Este episodio sale, es martes hoy, todavía supongo que habrá oportunidad de comprar unos boletos, de verdad no se pierdan este festival. Este festival va a ser uno de los más importantes de habla hispana en todo Canadá, si no es que ya lo es, pero créanme lo que les estoy diciendo y por lo que estoy analizando y por lo que estamos viendo y hemos platicado el día de hoy con diferentes artistas, esto va a ser una locura. Lo que va a pasar en Canadá, lo que va a pasar en Montreal con la música, va a estar muy interesante de seguir. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este Subpodcast Canadá, en el cual, como siempre, me acompaña mi amigo y co-host, co-anfitrión, ¿cómo le llamamos? Colega. Colega, no, porque somos compañeros de misión. Porque yo no soy consultor de inmigración. No, pero pues igual estamos haciendo la comunicación, la difusión. Lo que tenemos en común es sacar lo más claro, la información, para que no lo enreden como tal. Para que no lo enreden en las redes sociales. Exacto. Oye, pues mucho gusto estar otra vez contigo, Jesús. Hoy vamos a hablar de un tema que está próximo, para cuando salga este episodio, va a ser el fin de semana. Es un festival súper importante en el cual vienen artistas de talla internacional. Y hoy nos acompaña uno de estos artistas de Veracruz para el mundo, con Mariana Guesa. Bienvenida, Mariana, ¿cómo estás? Ay, muy nerviosa y feliz de estar aquí. ¿Por qué nerviosa? Ay, pues porque siempre es un honor estar acá. Siempre es un honor estar aquí, con personajes. Mariana, pues fíjate que yo no sigo muy de cerca esta cuestión cultural, pero mi hijo sí. Mi hijo es... Está súper metido. Está metido en esto. Y le digo, oye, ¿tú crees que le pueda preguntar algo? Y se pregunta algo interesante. ¿Cómo es que ella... ¿Qué siente que fue lo que hizo que rápido subiera? Porque tú tienes poco tiempo en la vida artística. Y ya está en uno de los festivales más importantes de Montreal, ¿eh? Muchas felicidades. Mira, mira, mira. Muy bien. Entonces, Mariana, dime, ¿qué le puedo decir a mi hijo Arón? ¿Qué sentirías que es eso? Porque él dice, bueno, Joe hace rap, ¿me entiendes? Y entonces se pone a estudiar, pone a repetir sus frases. El día que no entrenas se siente que se da cuenta. ¿Tú qué haces como para mantener esa brecha que tú sientes por acá? Yo creo que es la autenticidad lo que te hace el hecho de ser, ¿no? O sea, el de verdad, no es la movie, es el hecho de ser. O sea, yo más que nada exhibo mi vida, exhibo mis emociones, escribo lo que siento, escribo lo que soy. Y la gente se conecta y se engancha con mi realidad. Y yo de verdad siento mis canciones. Yo de verdad escribo lo que llevo dentro. Y cuando canto en el escenario es lo que es. Y eso es lo que la gente, pues, ve. O sea, lo que proyecto es lo que es. Y eso es lo que engancha. Y listo. O sea, eso es lo que la gente puede sentir. Y yo creo que esa es la... La clave. La clave. O sea, prácticamente. Oye, pero vamos a empezar por el principio. Primero, ¿quién es Mariana Guesa? Mariana Guesa... Bueno, yo estudié psicología. Siempre hago como que esa... No sé, como esa... ¿Cómo se dice? ¿Relación? Ajá. Porque es importante en mi proyecto hacer la... Ajá. La diferencia entre Mariana Guevara y Mariana Guesa. Mariana Guesa es mi... Es como... Tu alter ego. Ajá. Y Mariana Guevara soy yo, ¿no? Bueno. Bueno, entonces, pues, Mariana Guesa es el hecho de que es la artista, ¿no? Y Mariana Guevara es la persona... La persona detrás del artista. Exactamente. Entonces, Mariana Guesa es la que lleva todas las batallas. Entonces, pues sí, Mariana Guesa es la que prácticamente tiene que escribir la historia y... De Mariana Guevara. Ajá. O sea, Mariana Guesa cuenta la historia de Mariana Guevara. Exactamente. A través de la música. Exactamente. Que es hip hop y... O rap. Eh... Bueno... Pero es lo mismo, ¿no? Bueno, el punto es de que yo soy cantante. Ajá. O sea, puedo hacer cualquier tipo de música. Ok. Yo, de hecho, he estado en mariachi también. Ok. Eh... Mi primer banda fue de rock. Ok. Y tienes look más rockero, es lo que te iba a decir, ¿eh? Sí, o sea, siempre he sido como medio emo. Ah, ok. O sea, siempre es como que algo que me ha representado siempre. Ajá. Este... Siempre he sido como que mi estilo algo alternativo. Más punk. Ajá. Pero... Pero sí. O sea, es que realmente me encanta toda la música. No puedo... O sea, esta es la pregunta más difícil que me pueden hacer. ¿Qué estilo? ¿Qué género? ¿Qué género? Porque realmente me encanta toda la música y se me complica mucho el saber qué estilo soy porque, o sea, crecí con Rocío Durcal, crecí con Linkin Park, crecí con Juan Gabriel, crecí con La Trova, crecí con mariachi, crecí con el pop, la salsa. O sea, no sé qué... Me estoy encontrando realmente. Ok. O sea, tengo 28 años y tengo muchísimas experiencias, tanto por aprender. No sé qué género soy. Soy joven, estoy aprendiendo tanto de mí como de un chingo de cosas. Entonces, no sé qué... Y ahora estás metiendo un nuevo contexto cultural. Estás aquí en Montreal, estás en Canadá y es... Exactamente. Entonces, también estoy aprendiendo de otras culturas. Entonces, me estoy reinventando todos los días. Entonces, pues, no sé, no sabes. O sea, estoy aprendiendo de mí todos los días. Y la música francófona aquí es muy bonita. Tiene muchas... Sí, aparte. En general, la música de Quebec, si te vas a los pueblitos, los fines de semana hay eventos, hay tocadas, hay eso. Y la música quebeca... Tradicional. La música tradicional es muy bonita también, ¿eh? Exactamente. ¿Sí la has escuchado? Sí, 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 sí. ¿Te ha inspirado a hacer algo a través de esa música? Sí, una vez escuché... Era como una canción que contaba como chistes. Ajá. Y también me llamó la... Era en francés, obviamente. Ajá. Y me llamó la atención porque eran como chistes. Era como un monólogo. Ok. Yo no entendí, obviamente, pero porque todavía no sé francés y así. Porque tienes poco tiempo aquí en Montreal. Sí, poco tiempo. ¿Cuánto tiempo tienes acá? Tengo, o sea, he venido dos veces a México, o sea, de México para acá, pero sí, o sea, como un año. ¿Como un año? Sí. ¿Tienes acá? ¿Pero ya vives acá o estás viviendo en México? No, todavía no. Apenas estoy como que estoy pensando... Pensándola a mí. ¿Sí? ¿Te gustaría venir de aquí a Montreal? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Está muy bien. Entonces, no sé... Ahorita sí, tus últimas canciones de qué género han venido siendo o son como una fusión de muchos géneros. Sí, sí. Estoy trabajando en varios géneros. Ahorita yo creo que para septiembre voy a trabajar en un EP. Quiero, es mi intención, trabajar en un EP de música regional mexicana para celebrar... Súper de moda ahorita lo regional mexicano. Sí, sí, sí. Ya era hora. Ya era hora, la verdad. ¿Sabes qué? Cuando estás en otro país, todo lo de tu propio país lo sientes 40 veces más. Claro. Pero lo extrañas. Sí, lo extrañas más. Yo ahorita, por ejemplo, sí me gustaba la banda y todo, pero ahorita estoy súper fan de Nodal. Ah, qué claro. Y ahorita peso pluma y todo eso. Algo así, ¿quieres traer como corridos tumbados o más regional? La verdad, a mí siempre me ha gustado mucho el regional mexicano. Pégate un poquito más. La verdad, siempre me ha gustado mucho el regional mexicano. O sea, mi mamá dice que es como que lo que mejor me sale. Ah, ok. La música regional. Y ahorita quiero como aprovechar el hecho de que le están dando la oportunidad las personas al regional mexicano para montarme en esa ola y que puedan escucharlo con más apertura porque las personas le están dando la oportunidad a la música mexicana. ¿De qué crees que se deba a eso, Jesús? ¿De que la música regional está pegando con todo? ¿A tanto migrante mexicano? No, tú sabes que hay nostalgias también. Claro. Que hay nostalgias en el ser humano. Los que ya tienen cierta edad escuchan a la gente más joven. Los que son jóvenes les gusta escuchar más de otras épocas. Pero yo creo que es como dice Mariana, es lo que más le pega al corazón también. Porque finalmente no importa qué edad tengas, siempre hay canciones con las mismas dolores, las mismas penas. Y algunas van a ser que te vas a identificar más fácil. Y pues llega como la moda, ¿no? También de momentos de color rojo, de momentos de color. Y así sucede también culturalmente. El ser humano trata de adaptarse a nuevas olas. Y pues bueno. ¿Y sabes qué? Ah, perdón. No, y también de TikTok. Sí, claro. Exacto, la influencia de las redes. Las redes sociales tienen muchísima importancia en eso de la popularidad. Y TikTok es una potencia increíble de que ahorita TikTok tiene el poder de poner número uno lo que tenga. O sea, lo que sea, ahorita TikTok manda. No empezó pluma, salió de la nada. De la nada. De la nada. O sea, tiene un año y medio que salió, dos años que salió, y es número uno a nivel mundial. Y pues gracias a TikTok. Y hasta Bad Bunny ya empezó a cantar música regional. Todos. Y todos, todos le están entrando a la música regional. Y la verdad que es algo que te identificas como mexicana y dices, más cuando estás en el extranjero, dices, ay, qué chingón que está pasando todo esto, ¿no? Sí, o sea, primero dijo Bad Bunny, todos quieren ser latinos, ahora no, ahorita todos ya quieren ser mexicanos. No, y también dijeron que todos los mexicanos, bueno, los mexicanos quieren cantar reggaetón y ahora todos los reggaetoneros quieren cantar regional mexicano. Ah, sí, lo dijo Arcángel. Arcángel, ¿ah? Sí, sí, es verdad, se pasó. Oye, ¿y quiénes vienen al festival? Vienen artistas muy cañones, ¿no? Viene Faith, viene Manuel Turizo, viene esta, ¿cómo se llama? Becky G, viene Toquisha, viene Arcángel, viene Wisin y Andel, viene Farruko, viene... Puro, puro nombre, puro nombre sencillito, ¿no? No, durísimo. Oye, ¿y cuál ha sido la inspiración de tu música? Ay, es que eso está bien cañón, porque sí, la verdad te digo, o sea, yo tengo tatuados, por ejemplo, tengo aquí a Linkin Park, tengo a McKimica Romance, tengo a Tattoo, o sea, no, tengo, o sea, pero, por ejemplo, mi música, o sea, yo tengo tatuajes de bandas de rock, ¿no? Por ejemplo, y mi música tiene tal vez de Amy Winehouse, y tiene de Kazoo, tiene tal vez de Arcángel, y tiene, o sea... Ya estoy intrigado, o sea, literalmente, ahorita que termina este episodio, voy a ir a buscar tu música para escucharla. Sí, o sea, es una mezcla, es una mezcla, pero de verdad, o sea, si tú te vas a mi música, yo tengo de Phil Collins, yo tengo de Disney, yo tengo de RBD, yo tengo de todo en mi Spotify. Oye, pero te he visto que también bailas bien, ¿eh? Ah, bueno, no, o sea, lo intento, porque obviamente quiero ser completa. Sí, pero ¿qué preferirías, bailar o cantar? Ah, no, cantar para siempre y escribir. ¿Y escribir? Para siempre, sí. La creación para ti es importante. Sí, 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 o sea, obviamente me gustaría ser una artista completa, ¿no? ¿Y cómo te entrenas? Porque algunos de los que hacen rap tienen que practicar, tienen que estudiar música, en tu caso también has practicado el baile. ¿Qué? Pues, es que eso del entrenamiento, la verdad, yo soy mala con el gimnasio, una vez estuve inscrita un año y no fui, o sea, de verdad, o sea, yo soy malísima, pero no, o sea, está en mis metas cambiar esos hábitos, o sea, ser más saludable. Ya dejé de tomar, de fumar desde el año, desde este año. Ah, qué bien. O sea, ya, 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 100%, eso me tiene muy feliz porque, o sea, ahorita dije, bueno, este año tengo que meterme al gim e ir, o sea, ya, e ir y ya eso estoy ahí. Ya comenzaste por inscribirte, ya va positivo. Ya, ya me inscribí, ya van como, como desde que, desde que me inscribí este año, yo creo que en total yo voy como un mes que sí voy, o sea, ya lo estoy intentando, ya lo estoy intentando, ya dejé los malos hábitos, ya voy mejor, pero porque sí quiero meterme como a aprender baile por lo de la música principalmente, la verdad, por lo del arte. Bueno, lo de la escritura sí es un hábito que siempre constantemente lo estoy haciendo. Sí, yo creo que a la semana, tal vez unos cuatro días de siete, sí estoy escribiendo constantemente, sí. Normalmente, o sea, todo lo que pienso, lo que siento, lo escribo. A veces hay, o sea, en noches donde me despierto y escribo lo que sueño, también así me salen las canciones. Este, hago mis guiones a veces para videos que yo pienso que quiero hacer para el futuro también. Hago videos para, para guiones. Ah, digo, guiones para videos. Ideas para guiones. Ajá, sí, perdón, me dicen. Este, y, y sí, o sea, eso, porque me gustaría componer incluso para otros artistas. Ah, qué bonito, muy bien. Órale, qué padre. Oye, eres del puerto de Veracruz, yo también soy del puerto de Veracruz. ¿Conoces a los flamers? Sí. ¿Sí los conoces? Sí, sí, sí. Mi papá tocaba a los flamers. Cool, alguna vez mi mamá quiso enviar un demo a los flamers. ¿A tu papá es músico también? No, 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 mi papá fue boxeador. Ah, ok, ok. Y ahí estaba como director. Este, Roberto Bueno. Ajá. Y este, y le di, y supo que yo cantaba. Ah, ok, ok. Entonces, pues, le dijo que, que le me diera un demo, le diera un demo, pero yo estaba muy chiquita, mi mamá no estaba muy de acuerdo con que yo cantara antes y que ella quería que estudiara. Entonces me dijo, no, 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 tú te deberías, te debes de estudiar. Entonces, pues, yo me dediqué a estudiar. Pero te digo, Veracruz, todo el mundo, o eres músico, o eres... Ajá. Ajá, 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 ajá. No lo voy a decir, pero hay un dicho que dice, en Veracruz, o eres músico, o eres otra cosa. Cafetero, porque dice el café de la patroquia. Sí, cafetero, cafetero. Eso es. Bien bajado ese balón, bien bajado. Oye, y regresando al Festival Fuego Fuego, te vamos a invitar al podcast para que chismeemos a gusto de la otra vez, que tienes que regresar, para chismear a gusto acerca de cómo es todo el ámbito de la música en Veracruz, que es uno de los, yo creo que de los estados más musicales que tiene México, o con más tradición musical, pero ahorita, dime una cosa, ¿estás nerviosa por tu participación en Fuego Fuego? Ah, no, claro, sí, yo me estoy, no, sí, yo, yo estoy, sí, muy nerviosa. Pero Luis, cuéntanos para los que no conocen este Festival de Fuego Fuego, ¿en qué consiste? ¿Cuál es la edición? Bueno, Fuego Fuego, esta creo que va a ser su cuarta edición, ¿no? De Fuego Fuego. No, 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 segunda edición, segunda edición. Y es un festival que trae músicos internacionales y ya se está convirtiendo en uno de los eventos más esperados por los latinos en esta ciudad. Dos días va a haber, anteriormente. Dos días, pero un día, estos son dos días. Yo me atrevería a decir que Farruko ya es mundial. Yo me atrevería a decir que Farruko ya es mundial. Luis y Niyandel ya también ya es mundial. Sí, no, no, son artistas a nivel internacional, o sea, y son de los máximos exponentes que, de hecho, Daddy Yankee ya lo dijo, que Luis y Niyandel era su competencia. Acaba de ir, Daddy Yankee vino hace un año para acá y los boletos se vendieron en media hora. O sea, Montreal es una ciudad que consume mucha música latina y este festival se está posicionando muy, muy, muy fuerte aquí. Y qué orgullo, ¿no, Jesús, que lo estén haciendo en esta ciudad? Claro, así es. Y, bueno, también hay una comunidad latina que lo apoya, que es importante. Y también, bueno, Toronto también. Claro, por ejemplo, están en el centro de Canadá. Por ejemplo, tenemos un amigo, un colega muy bueno. Lo único que yo podría decir que es difícil en Alberta, ¿sí? Es que si quieres un espectáculo, tienes que tomar el avión, llegar hasta acá. Entonces, si estás en Toronto, Montreal, Vancouver, posiblemente sea más fácil los espectáculos latinos. Pero yo creo que ya se están como más democratizando este tipo de eventos aquí en Montreal. Y este es un evento que no nos podemos perder. Y vamos a ir, ¿no? ¿Vas a ir, Jesús? Yo sí, güey. Sí, pues ya con mi hijo, pues está ahí. Dicenme, si tienes boletas para allá, me las pasas. Oye, Mariana, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales y tu música? ¿Dónde la podemos escuchar? En todos lados me pueden encontrar. En todos lados, como M. Guesa Music, Mariana Guesa, en todos lados me pueden encontrar. Aquí lo vamos a poner de todas maneras. Estoy intrigadísimo por escuchar tu música. Desgraciadamente, este encuentro que tuvimos contigo fue muy furtuito. Lo tuvimos que hacer muy rápido para el festival. Ya está aquí y vamos a hacer una segunda vuelta contigo. Sí, sí, sí. Tienen que seguirme, tienen que estar pendientes porque seguramente cuando ya esté este episodio ya va a salir mi sencillo Invicta. Invicta es un trap muy bueno. ¿Me mandas el link para ponerlo aquí? Claro, claro. Tienen que escucharlo porque está durísimo. Invicta, muy duro. Ok, pues entonces síganla y ahorita seguimos, continuamos con más artistas de este festival. Continuamos ahorita con nuestros entrevistados especiales para el festival de Fuego Fuego y tenemos con nosotros a Crucito, el famoso Crucito, que bueno, aquí sabemos qué es Crucito porque su apellido es Cruz. Entonces, hola, ¿cómo estás? Eddie Cruz, bienvenido. Bienvenido a tu podcast. Gracias, gracias por la invitación. Contento de estar aquí. Y sí, Cruz, de apellido Cruz. Eddie Cruz. Eddie Cruz. Eddie Cruz. Sí, sí, pero de cariño mi abuelita me llamaba Edito y mis amigos Crucito y así se quedó. Así se quedó. Oye, y eres reggaetonero. Sí, bueno, reggaetonero, pero slash, popero, artista, algo de todo. Me gusta la música. Pero, ¿cuál es tu género favorito? Me gusta mucho el pop, el R&B. Sí. Pero lo mezclé con el reggaetón y por eso es como más romántico. La cuestión mía es como más pop, reggaetón romántico. Oye, pláticanos un poquito más para que la gente te conozca. ¿Quién es Crucito? Mira, Crucito es un hondureño. Yo nací en Honduras, llegué aquí en el 90 a Canadá, que nos acogió y nos dio pues este lugar bonito donde yo considero una de las ciudades más lindas de Canadá, Montreal. Contento de estar aquí. Nada, yo crecí en la iglesia. Mi mamá me llevaba a la iglesia. Hacía parte del coro de niños en la iglesia. Me gustó mucho el gospel también. Además del pop y el reggaetón, el gospel fue también una parte integral de mis raíces cuando empecé. Y hice un viaje a Honduras una vez. Llegué allá y estaba el reggaetón por todos lados en las calles. Era como una furia. Y ahí como que empecé a... A meterte. Sí, te interesaba en el urbano. Y empecé a hacer reggaetón cuando tenía como 14, 15 de chamaquito. Bien niño. Oye, pero tú ya tienes mucho tiempo aquí en Canadá. ¿Cuántos años tienes aquí ya? Yo tengo 36. 36 velitas. Imagínate. No, pero en Canadá. En Canadá son 33, 32. O sea que llegaste pequeñito. Sí, de pequeño. Sí, 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 un moro. Tenía 3, 4 años cuando llegué. Cuando llegaste acá. O sea que hiciste toda tu escuela primaria, secundaria acá. Exacto. Estudios. Todos mis estudios los hice acá. ¿Y cómo es así? Porque yo sé que tú eres uno de los que ha incitado, ha seguido la cuestión del rap aquí. Abierto brechas. Exacto. Y porque no es lo mismo hoy esos eventos que hay que cuando tú iniciaste. No. ¿Cómo inició la cuestión cultural para los latinos aquí en el rap? Es que lo que pasa es que cuando nosotros empezamos no teníamos todos esos alcances, todos esos recursos que hoy tenemos como las redes sociales. Ahora tenemos festivales, ¿me entiendes? Oye, dos años seguidos que hacemos el Festival Fuego. En mi tiempo no teníamos nada de eso. Era muy complicado, muy difícil exponer el talento. Era muy difícil traspasar barreras, que la gente te escuche. Y además también un preconcepto, ¿verdad? Sí, sí, era bien marginalizado también la música urbana en ese tiempo. No era muy, muy acogida, pero nosotros de chamaquitos siempre nos metíamos a subir nuestros demos. Y hacíamos demos en ese tiempo a los foros de internet. Cuando no existía ni Facebook, ni Instagram, ni TikTok, ni nada de eso. Subíamos nuestros demos a los foros de música urbana. Y así fue que se fue como que regando la voz y el interés de Oye, ¿quién es este chamaquito? ¿De dónde viene? Muchos pensaban que yo era de Puerto Rico, de Panamá. De hecho, hablas como puertorriqueño. En la sentido... A Boricua, a Boricua. Como reggaetonero. Aclaremos. Vaya, por eso, Boricua, Boricua. Sí, no, pero... Eres hondureño. Yo soy hondureño, sí. Centroamericano. Centroamericano, exacto. ¿Cómo le dices que le dicen a los hondureños? Catrachos. Catrachos. Ah, los catrachos. Muy bien, entonces es un catracho. Hay mucha rivalidad en México y Honduras, ¿eh? Ah, existe, sí, por el fútbol. Sí, yo sé, yo sé. No, vamos a entrar en directo. No, no, queremos ser amigos, queremos ser amigos. Pero, o sea, a mí me gusta mucho la música mexicana, a mí me gusta la comida mexicana y yo sé que los mexicanos también nos compartimos todos, somos todos como una sola familia. Cruzito es muy diplomático porque está entre los dos mexicanos, por eso es... No, aparte para la música, la industria mexicana, el mercado mexicano es muy grande. En mi top 5 de los países que me escuchan más está México. Ok. México es reconocido como uno de los países, creo, en Latinoamérica que más consume música. Sí, sí, sí. Por la población, por la gente, hay tanta gente consumiendo música, entonces para nosotros es muy importante tener ese apoyo de los mexicanos y tener esa vista hacia México. Yo a mí me gustaría ir a México y hacer una gira y que la música... Un día, un día, claro, claro, que sí, se va a hacer, se va a realizar. De hecho, ya comenzaste, estás entre los dos mexicanos, ya está. Ya empezaste tu gira por México. Ya empezaste por Veracruz y Puebla. Por Puebla, ya estás ahí. Ya tengo el plo, ya tengo la conexión. Oye, ¿y cómo ha sido desarrollarte como artista aquí en Canadá? O sea, ¿qué tan complicado ha sido? Es difícil porque como latino aquí dentro de una provincia donde predomina el francés, donde culturalmente estamos un poco restringidos cuando viene el momento de poder querer uno exponer su música. Por ejemplo, aquí las radios son segmentadas, así como las plataformas así no son muchas. Entonces, cuando viene el momento, tenemos que aprovechar al máximo estas oportunidades. Pero sí, ha sido bien difícil, bien complicado. Yo, gracias a Dios, por lo menos ahora he visto como que un pequeño progreso. He visto como que las cosas están evolucionando. Claro, sí. Incluso para las personas que se encuentran aquí en Canadá, existe una reglamentación. Esas reglamentaciones de parte del gobierno como para tener una diversidad y un apoyo. Y en la provincia de Quebec en particular tiene las reglas y en la cual tiene que ser una difusión en francés. El 30% de todo el contenido en medios digitales ya también tiene que ser en francés. Exacto. Entonces ya con solo eso tú puedes ver la limitación y la dificultad que se nos hace a nosotros como latinos y comunidad hispana en comparación a, por ejemplo, un Nueva York o un Miami o un Los Ángeles donde tienen radios latinas y no hay esas restricciones que hay acá. No existen esas restricciones. Entonces. Pero bueno, ahora con las redes sociales, pues ya finalmente estamos hablando otra vez que la radio quizás va a desaparecer en el futuro, ¿no? Sí, bueno, pero también las regulaciones, esta regulación también entró a internet ya. La BIL11 va a empezar a regular los contenidos digitales y tiene que ser un 30% de, 20% de contenido en francés o contenido hecho por canadienses. Claro, porque es también respetar la cultura, no vamos a dejar también que se nos invadan otros tipos de culturas y además algo que le interesa al gobierno es pagar los impuestos porque a veces no pagan impuestos pero ya tienen que meterse en cintura también. Y lo bonito es que yo creo que como cultura los quebequenses son, les gusta la cultura hispana, les gusta la cultura. Muy afines, ¿no? Exacto. Tenemos esa conexión entre, por ejemplo, Quebec y Latino que cuando ellos quieren seguirse de vacaciones se van a México, Punta Cana, Cuba, cuando van a comer rico van a nuestros restaurantes, cuando quieren bailar, van a Salsatec, aprenden a bailar salsa. Entonces yo creo que hay como quiera una conexión bien linda que se hace y yo creo que por eso es que estamos ahora viendo estos progresos. Esta apertura. Esta de la educación, la apertura a festivales. Y que continuará. Sí, claro. Cruzita, porque va a continuar porque los latinos están llegando, así hay gente como tú, y otros artistas están empujando y viniendo brecha y esto tiene que ir cambiando en realidad. No, y ahorita en este momento la música latina yo creo que es una de las más consumidas en el planeta. Pues sí, Bad Bunny y ahorita Peso Pluma. Peso Pluma ahora. Entonces yo creo que estamos por todos lados y yo creo que no tienen, y como Paul Schwa como dice ahora, decir, los latinos están número uno, están dominando, tenemos que ir al espacio ahora. No he escuchado tu música, la voy a escuchar, te lo prometo. Claro, pero háblame un poco de tu álbum debut con RKM y Ken. Sí, ese fue en el 2005-2006, incluso fue con esa participación que yo me di a conocer, fueron los primeros que me dieron la mano, participé en el álbum Masterpiece, un álbum que fue nominado a los Grammys, que tiene el doble platino, tengo tres canciones ahí, mis canciones han estado en los charts de Billboard para ese entonces, y me dio esa oportunidad que la gente conociera a quien es Cruzito, un artista hondureño de Montreal, Canadá, que estaba aquí escondido, pero gracias a ellos. No, pero gracias a tu talento también. Claro, sí, sí. No, mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha disciplina. Háblanos de ese trabajo, de esa disciplina, porque yo te diré que tengo a mi hijo que se llama Aaron Oscuro, no sé si lo habéis escuchado por ahí. Este chico hace mucho rap también. Oh, ok. Sí, y está cantando también actualmente. Me dice, oye, pregúntale, ¿cómo es que hace su esfuerzo de trabajar? Porque él se entrena, yo lo veo que repite en las noches, el día que no entrena no se siente seguro de cuando va en un concurso de rap, todo eso. ¿Tú cómo le haces para tu entrenamiento? Mucha disciplina y también mucho enfoque. Yo creo que lo primordial es tener paciencia, que yo cuando fui joven tuve mucha impaciencia. Pensé que iba a ser un artista así de un día para el otro, que iba a ser el número uno, y me desesperé. Entonces yo creo que todo con tiempo, paso a paso, es la paciencia, es lo mejor, es tu mejor amigo. Es solo esperar que las cosas vengan, trabajar fuerte, disciplina y tener esa hambre de ser artista. Y la otra cuestión, mantenerse, porque también me dice, oye, Cruzito es uno que se ha mantenido, dice, no todo el mundo se mantiene en esa cuestión cultural. ¿Cuál es tu secreto para mantenerte? ¿Sabes qué? Las lenguas largas, yo antes cuando empecé tenía muchas cosas que decir y yo me di cuenta que ahora uno, entre más caídito uno se ve más bonito, porque a veces uno quiere... Me mantuve porque yo le di espacio a los demás. Yo ahora quiero ayudar, la releve de artistas, quiero ayudar a los próximos artistas, como tú mencionas ahora a tu hijo que está eso en el rap, yo quiero ayudar a esos próximos artistas que nos van a representar y yo creo que eso es bonito, de tener esa unión entre artistas, de esa comunidad. Antes había mucha competencia, mucho egoísmo. Malas vibras. Malas vibras. Yo creo que ahora en Montreal estamos viendo un movimiento más sano, creo que entre artistas, aquí estaba con Mariana, nos dimos un abrazo, después viene el Andy, todos nos hablamos en las redes, todos estamos para colaborar y eso no existía antes. Yo creo que eso es lo que... Es parte de la madurez también, ¿no? Sí, parte de la madurez. Una comunidad que está creciendo y está madurando. Estamos viendo que se está yendo por un buen camino, ahora tenemos festival, mañana será otra cosa, qué sé yo. Tenemos nuestras propias premiaciones con los Latin Awards Canada, tenemos nuestras plataformas, hay que seguir... Sí, claro. Cualquier actividad aporta bastante. Hablando de festivales y todo, platícame un poquito del Festival Fuego a Fuego. ¿Este es el segundo año que tú participas o va a ser el primer año que participas? El segundo, el segundo año que participo, sí. ¿Y cómo ves el festival? ¿Cómo ha ido creciendo? Increíble. Yo veo esto como una oportunidad para crecer dentro, pero como un artista latino, antes no teníamos estas oportunidades. Tenemos 15 mil personas viéndonos cantando en un festival, ¿me entiendes? Y no solo son latinos, son quebecos, árabes, haitianos, toda la comunidad de Montreal está ahí viéndonos. Y yo creo que ahora es que la gente puede decir, tenemos buenos artistas locales, aquí hay que apoyarlos, ¿me entiendes? Antes teníamos esas pequeñas locales aquí, barcitos, pero ahora es un festival inmenso donde las redes siempre están hablando de eso. Entonces yo creo que es una buena oportunidad para brillar como talento hispano local. En los 70s y 80s, Nueva York fue la cuna de la salsa. Y muchos salseros salieron de ahí, Will Colón, Rubén Blades, todos ellos salieron de la zona santanera, o sea, todos salieron de Nueva York. ¿Será que Montreal se va a convertir en el próximo Nueva York? ¿Sabes qué? Yo, cuando yo salí en el 2005, yo fui uno de los primeros artistas aquí en Montreal que salió hacia el extranjero con música urbana. En Toronto estuvo Fito Blanco. Y desde ese tiempo no he visto más situaciones, no he visto más gente salir de aquí. Y yo siempre me pregunto, ¿por qué? Porque aquí hay talento. Hay talento, hay artistas buenos. Yo creo que no teníamos la plataforma que tenemos ahora, el movimiento saludable que tenemos ahora, ahora tenemos todo lo que yo mencioné. Yo creo que estamos en un momento épico para que ahora artistas, creo que tú mencionas, que puedan salir ahora adelante. Ahora veremos más artistas superestrellas salir de Montreal. Yo lo que estoy viendo es eso. Esta chica Mariana... Increíble. Tiene una voz... Tiene una voz... Muy cool. Súper buena cuando yo la escuché la primera vez. Yo estoy trabajando en un proyecto que se llama Young Legends, Jóvenes Leyendas, donde regrupé los mejores artistas locales de Montreal para ponerlos en una compilación. Son como 14 canciones, 17 artistas de diferentes países, de raíces, pero Montreal hispanos. Y cuando yo escuché Mariana, fue una de las primeras que dije, yo la quiero en mi proyecto. Porque es increíble. Aguas con Mariana, yo creo que va a ser una artista de tal internacional. Sí, y ya de todo. Le mete al pop, al cantar, al reggaetón, al trap, al rap. Estaba escuchando hasta el mariachi. Sí, la canción que nos estaba enseñando, está muy buena. Sí, 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 muy buena la chamaquita. Muy bien, pues si estás, Elisillo, nos vemos en Fuego a Fuego. Sí. ¿Cuándo? ¿Qué día te presentas? Yo toco el sábado 27 de mayo, así que a todos los que todavía no tienen su boleta. ¿Dónde la compran? Tienen que comprar. Bueno, yo creo que en las redes están ahí los enlaces. Pueden ir al Instagram de Fuego a Fuego también. Yo creo que están los enlaces en las videos. Pero no se pueden perder este magno evento. Son dos días. El año pasado solo fue un día. Y vienen artistas cañones. Aparte de Crucito y Mariana, viene Wisin Yandel, viene Pequiqui, viene Arcángel, El Alfa, Toquicha, viene Fade, viene Manuel Turizo, Jacob, Sech. Es que es una... Eso va a ser una locura. Y ustedes van a... Vienen. Sí, claro, claro. No pueden perder eso. Sí, sí. Oye, ¿y dónde te encuentran? Dime todas tus redes sociales y yo me estoy muriendo por escuchar tu música. ¿Dónde la puedo escuchar? Crucito, oficial Crucito por todos lados, en Facebook, en Instagram, en TikTok. También me pueden encontrar en TikTok haciendo locuras. Y en Spotify, Crucito, en todas las plataformas digitales van a escuchar mi música, mis videos en YouTube también. Súper videos que hemos hecho últimamente. Así que, gracias. Crucito en la casa. Muy bien. ¿En YouTube cómo estás? ¿Igual? ¿Crucito oficial? Sí, Crucito. Ok, vayan a escucharlo. Y aquí me dejan en los comentarios qué les parece su música. Yo la voy a ir a escuchar. A mí últimamente me estoy metiendo mucho en el tema de... De la música urbana. De la música urbana. Es que viene pegando mucho. Es que no nos podemos escapar de estos ritmos tan pegajosos. O sea, incluso yo a veces como que, ah, ¿tabes reggaetón? Y como que no, lo escuchas y empiezas ahí a bailar ahí solito. Pero... Sí, aunque yo soy de la idea que pienso que el año que entra lo que más vamos a estar escuchando son corridos tumbados. Corridos tumbados regional, música norteña. Es que, ¿sabes qué, Jesús? Es de la poca música que aún usa instrumentos. Sí, es música... Música, música. Música en vivo. O sea, son verdaderos músicos. Músicos. Están cantando música, sí. Ya viene pegando, viene pegando con tubo. Y muchos reggaetoneros van a ver como fusiones entre reggaetón, música, ya se está viendo. Ya se está viendo, sí, así que. Entonces viene, viene muy fuerte. ¿Algún proyecto futuro que tengas próximo? Trabajando en el proyecto que mencioné, Young Legends, estoy trabajando en mi próximo álbum también. Tenemos, firmamos un artista, se llama Caney, un artista cubano de Montreal también de aquí, su proyecto. Muchas cosas, así que pendiente a mis redes, que ahí siempre estoy como poniendo cositas y previews y noticias. De todas maneras, digo, tienes que regresar y tenemos que tener una plática mucho más, más extensa, más larga. De todo, Esta es una edición especial del podcast del episodio. Es un pedacito, un pedacito nada más. Y ojalá y podamos escuchar tu música también por acá. Y este... Les voy a mandar los enlaces de la música nueva. sí, sí. O exclusividad, de lo que quieran. Estamos a la orden. Vale, vale. Muchas gracias, Cruzito, mucha suerte, buen festival. Gracias a ustedes. Seguimos, seguimos, no se vayan, ahorita seguimos con otro artista. Muchas gracias, Cruzito, por haber venido. Landy García va a estar con nosotros. Oigan, pues ya regresamos, ahora nos acompaña Landy García, que es un cantante montrealense, que bueno, ya más montrealense que colombiano, eres colombiano, eres ecuatoriano, ecuatoriano, se mezcla mucho de donde venimos aquí en Montreal, siempre nos confunden. O eres de... Soy, soy, puede decirte, soy latinoamericano, latinoamericano, canadiense, ahora que yo vengo, ejemplo, voy a Ecuador, ya soy gringo, porque pienso más en francés para hablar español, así que cultura, orígenes ecuatorianos, pero crecido aquí en Canadá. ¿Cuántos años llevas aquí en Canadá? Desde los 16 años estás acá, ¿no? Menos que eso, llegué aquí a los 10 años, llevo casi 23 años aquí. Wow. Ya, un buen recorrido Landy, y también te gustó artística, ¿verdad Landy? Sí. Entonces, Luis, comencemos. Dime, primero pláticame de ti, ¿qué es la música que cantas? ¿Cuál es tu género? Así que, bueno, estamos en una perioda de difusión musical. Ok. Justamente, vimos el satón, sabes que ahorita la música, hacemos música urbana, mezcladas con muchas fusiones de afro, fusiones ahora que le ponemos cumbia, así que creo que hacemos una música fusión urbana. Ok, y estás mezclando también la influencia quebeque, quebeque, quebequea, quebequea, en tu música. Creo que, de hecho que ahora estamos trabajando con, artistas fracos, me ha dado como esa, esa curiosidad de poder justamente mezclar ritmos, en francés y español, así que. Y también, perdón Landy, y también abrir puertas, porque estábamos hablando hace un instante con Mariana, ¿verdad? Ajá. Que abrir puertas acá y no siempre es fácil. Cuéntanos esta situación de estar en contacto con artistas francófonos aquí de quebeque. ¿Sabes qué? Yo creo que es como cuando yo llegué aquí a Canadá, ¿sabes qué? Es un tipo de, hay que tocar puertas para, para ver cuál es la oportunidad que te dan, porque me acuerdo cuando yo tuve mi primer empleo, ejemplo, yo hablaba apenas francés, apenas inglés, español, súper bien. Entonces yo digo que, ok, ¿cómo yo voy a hacer aquí para buscar un empleo? Así que yo creo que es, es mismo con la, con la música. Uno toca puertas, una se cierra, otra se abre, y cuando se abren aprovecha al máximo, da tu máximo, y cuando una puerta se abre, vas a ver que 10 se abre más. Exacto. Así que yo creo que. O sea que la teoría sigue igual, o sea, yo sé que tocando puertas alguna se abre, y si se abre se van abriendo más. Exacto. Así que, es como la, 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 la teoría de, de 10, yo toco 10 puertas, y una se abre. Y una se abre. Y la que se abre, te da 10 puertas más. Perfecto. Así que ya. Muy bien, Landy, entonces, cuéntanos ahí, porque yo tengo un hijo, que también le gusta estar en un oscuro, y él le gusta también, este tipo, y me dice, oye, ahora que estás por allá con Landy, pregúntale, ¿cómo fue que hizo su, su, su hit con Tóxica? Ah, chévere, qué pregunta bacana, me gusta eso. entonces, cuéntame, ¿por qué crees que Tóxica se volvió eso? Un, un viral. ¿Sabes qué? Yo creo que, que Tóxica justamente fue un trabajo que se creó de manera orgánica, porque es una fusión entre francés y español, y el, el cantante es un, es un chico que participó a la voz, aquí en, en Quebec. Entonces, yo, ya sé, ya sé, si lo escucho. Ajá, entonces yo le dije, wow, como me gusta mucho, como él canta, tiene un vibe, ópera, y tiene mucha cultura, o sea, musical a nivel estudio, ¿sabes? Y dije, sería muy interesante para mí, que yo he aprendido música en la calle, históricamente, de poder tener esa noción más técnica, más encuadrada, más encuadrada, así es que él viene con todo su conocimiento musical, viene a, a nuestro estudio, y viene, wow, o sea, como fue para mí, es increíble a qué punto siempre aprendes de una persona, y por eso que, yo digo que yo puedo saber muchas cosas, pero cuando conozco a alguien, voy a aprender algo de, algo nuevo, y eso, y eso fue la, la química, la energía que hubo en Tóxico, y cuando grabamos el video, fue, o sea, todo natural, con la modelo, los, los, los cantantes, eh, Sandro, el videógrafo, o sea, de verdad fue, eh, natural hasta que ya sacamos la canción, fue en impacto, francés, español, la gente no sabe dónde, si es francés o español, ¿qué es? y creo que es, es ahí donde está la cruzada, la gente le gusta mucho el misterio, saber de que como, pero, pero cómo se conocieron, saberlo, lo detrás de cámara, ¿sabes? Y creo que eso es lo que hizo más, ahora Tóxica, ser tóxica, y justamente tendremos la oportunidad de poder performarla a fuego a fuego, así que. Fuego a fuego, porque precisamente gracias a los contactos que Luis tiene, nos estamos teniendo los invitados aquí. Déjame decirte que es gracias, gracias a nuestro querido amigo Pepe, que nos mandó el teléfono de Felipe del Pozo, le mandamos un saludo a Felipe, que es uno de los, es el RP del evento, y gracias a él es que nos, nos invitaron, tenemos la, la gracia de tener estos invitados que tenemos el día de hoy, y déjame decirte que es multi, award, ¿cómo lo dices? Multipremiado. Multipremiado. Canción Urbana del Año, ¿qué más Jesús? Tenemos aquí varios premios que tienes, y son varios, son varios, son varios, si hay que leerlos. A ver, pues entonces tenemos acá, leemos Luisillo porque. Dice Canción Urbana del Año, dúo o agrupación urbana, artista urbano del año, artista del público, y mejor video musical, nada más. Muchas felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas felicidades. Yo creo que eso fue un trabajo más que todo de equipo, y el hecho de que fuimos nominados, ya uno se siente como ya ganador, ¿sabes? O sea, no importa, o sea, tener un premio, ¿no? Yo creo que solamente el hecho de que nuestra música ha llegado a horizontes, a oídos, a nuevos auditoires, entonces yo creo que para mí eso es la clave de la música, llegar siempre a cruzar fronteras, cruzar corazones, que llegaron a una enseñanza que el que ve, que le guste la música, que diga, oh, el man puede, entonces yo creo que yo también puedo, yo quiero ser ese ejemplo, ¿sabes? que sí se puede hacer las cosas de la música, aquí sí se puede, con trabajo, con confianza, con el equipo, y seguir dándole pues. Oye, ¿y le vas a meter a fusión francés, inglés, español, o de plano puro francés, o puro español? Es una buena pregunta, porque sabes que yo digo, si me pongo a hablar francés, yo hablo francés, pero también tengo mi acento, ¿sabes? Sí, pero o sea, yo creo que con el tiempo, yo sé a alguien que me gusta mucho intentar las cosas, o sea, no tengo miedo al riesgo, así que creo que voy a intentar eso en el futuro, pero por el momento voy a guardar esa química que tengo, con la colaboración con artistas franco-franco. Efectivamente, las situaciones que, como eres un polivalente, las situaciones que podrías cantar en francés, en español, pero como que el español sería el que te lo llevas en el corazón. Sí, sí, bueno, sabes que yo crecí con una educación musical desde Ecuador, o sea, yo fui a la escuela muy chiquito, y desde muy chiquita aprendí a tocar la flauta, leer las notas musicales, a cantar todo el lunes el hino nacional del Ecuador con la flauta. ¿Ya cantabas? O sea, estaba en una escuela súper como musical, o sea, estábamos bien como, quizás como un ejército, o sea, las escuelas de nuestros países son... Sí, eran, ya no tanto. Sí, pero me acuerdo que cuando yo, si hacían una nota más, me lanzaban ahí el pizarrón, o sea, no, pero o sea, uno aprende así en nuestro país. Oye, perdón Luis, disculpenme, pero yo sé que surge la canción y la música para ti, desde que vas un viaje a Colombia. Sí, 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 fue ahí donde descubriste que me dedico a la música. Sí, ¿sabes qué? Yo creo que Colombia tiene esas raíces festeros, son muy festeros, y tienen como esa biblia de siempre apoyar a algo nuevo. Entonces yo llegando a Colombia, siendo aquí... ¿Verdiculada a Medellín? Medellín, exactamente. Medellín, creo que encontré, o sea, una fuente de inspiración increíble con la gente que tiene hambre y pues aprovecha cada oportunidad que venga un artista del exterior y diga vamos a trabajar con él, vamos a ayudarlo. Y eso, y eso es lo que me gustó de Colombia. Yo sé que en varias partes del mundo están creciendo, ¿sabes? Que en Argentina también, en Chile. Yo quiero también traer lo que tiene Colombia, pero aquí en Canadá. Yo quiero que artistas vengan aquí en Canadá, en la de hoy yo conozco a Landi García, conozco a Cruzito, conozco Melódico, conozco el Trippi, que vengan a trabajar con nosotros, ¿sabes? Y eso es lo que yo quiero hacer, quiero como canalizar, que aquí en Canadá también tenemos talento, que no necesitamos ir al exterior para buscar un desarrollo. Aquí nosotros mismos podemos hacer ese desarrollo para la juventud, el futuro y también artistas de Puerto Rico. Y no sé por qué se me hace, y lo reitero, se me hace que Montreal va a ser el próximo Nueva York para la música urbana. Lo que pasó con la salsa en Nueva York va a pasar aquí con la música urbana. Hay mucho talento, hay un movimiento que está creciendo muy fuerte, y con este festival Fuego a Fuego, ¿es tu primera o segunda participación? Es nuestra segunda participación, gracias a Dios. ¿Y qué tal? ¿Estás nervioso? ¿Estás emocionado? ¿Ya quieres saltar al escenario? Al principio nervioso cuando quería estar ahí, pero cuando ya me dieron el sí, dije, estoy ansioso porque quiero demostrar mi música nueva que tengo que sacar, porque ahora estamos con un sello disquero, y estábamos esperando este momento para sacar nuestras canciones. Sí, porque estás con Sony Music, ¿verdad? Exacto, sí, estamos con la disquera Sony Music Canada, así que todo es un trabajo, un año que no he podido sacar un tema, o sea, y ahora que ya tengo esta oportunidad, este enfoque con Fuego a Fuego ya es el mejor momento para sacar todo de un solo. ¿Y Fuego a Fuego, el año pasado, ¿cuántos espectadores había? Bueno, habían 10 mil, este año contamos con 25 mil espectadores, así que más que el doble y la mitad del doble, así que vamos. ¿Será que, bueno, no sé si en Toronto hay algún festival latino más grande que este? No sé, ¿sabes qué? Sabes que yo he buscado y de verdad Montreal ha sido el festival más grande de Canadá ahora. Ahora. El festival latino más grande canadiense es Fuego a Fuego. Estoy súper emocionado por eso, te lo juro. Hay que estar orgulloso de verdad de eso, porque eso para mí me hace sentir súper orgulloso, saber que estás cantando con ídolos como Wisin y Yandel, o sea, yo lo escucho desde que, o sea, desde que estaba ahí cogiendo el autobús, te voy a contar una historia de Wisin y Yandel. Dime. Cuando yo empecé a andar con mi esposa, bueno, empecé a salir con ella, a los tres días de que nos conocimos, fuimos a un concierto de Wisin y Yandel. ¿A quién mostrar? No, en Cancún fue. En Cancún. Fue en Cancún. Y, eh, desde entonces, desde entonces, el reggaetón, el reggaetón ya. Le perré a mi mujer. Y desde ahí, tan, tan, mira, rendida a mis pies. Rakata, Rakata. Esas rolas. Es Wisin y Yandel, son, lo acabo de decir de Aviyanki, que eran sus rivales. Es una leyenda, de verdad, y creo que la leyenda se tiene que respetar, y el hecho de poder pisar un escenario con gente que uno escucha hace años, dije, wow, eso es un privilegio, y hay que sentirse orgulloso, de verdad. Pero espero que esto que acabas de decir tú, en un futuro, otros artistas lo digan. Ay, wow. ¿Te imaginas? De, de por sí, este, está creciendo muchísimo la industria aquí. Sí. Va a ser punta de lanza, y este festival va a ser una locura. Ya es una locura, pero va a ser todavía un Coachella de, de música. Eso, eso, vamos a crear historia aquí, de verdad, que la gente quiera venir a la que sea, ah, viste Montal, yo quiero estar ahí, o sea, los artistas de todo el mundo. Oye, ¿dónde te pueden encontrar? Tus redes sociales, tu música, todo, yo, yo quiero escuchar la música ya de ustedes. Entonces, nos pueden encontrar en Landy García MTL, en las redes sociales, Instagram, también en Spotify, Landy García, en Facebook, Landy García MTL, y también en YouTube, Landy García Music, y venimos con un lanzamiento oficial, el viernes próximo, que se llama, si andas con ese, y dejo que ustedes debieron la palabra que sigue. Y ahí estamos. Oye, Landy, pues, muchísimas gracias. ¿Qué les puedo decir? De verdad, este episodio sale, es martes hoy, todavía supongo que habrá oportunidad de comprar unos boletos, de verdad, no se pierdan este festival, este festival va a ser uno de los más importantes de habla hispana en todo Canadá, si no es que ya lo es, pero créanme lo que les estoy diciendo, y por lo que estoy analizando, y por lo que estamos viendo, y hemos platicado el día de hoy con diferentes artistas, esto va a ser una locura, lo que va a pasar en Canadá, lo que va a pasar en Montreal con la música, va a estar muy interesante de seguir. Sí, yo creo que el mensaje que le puedo dar justamente a la juventud es que si tú haces música, y si tú crees que tienes un talento, no te tengas ese orgullo de preguntar, o sea, yo creo que he logrado lo que he logrado por preguntar, buscando ayuda, buscando ayuda, intentar tocar puertas, no tener miedo de que las puertas se cierran, porque hay una puerta que se abre, que te va a abrir muchos caminos, así que yo quiero a la gente invitar al Fuego a Fuego este 27 y 28 de mayo, para ver a los talentos locales, para venir a apoyar a su tierra, a su gente, a sus compatriotas, porque tendremos de todo tipo de país, o sea, creo que es un festival multicultural, y que va a llevar la ciudad de Montreal a lo alto. Sí, y lo que les digo otra vez, y lo reitero, porque creo que va, escuchen mis palabras, Montreal va a ser punta de lanza, en la música urbana, yo creo, en, en, de aquí van a ser muchos artistas famosos, van a ver, van a ver, Jesús, muchísimas gracias, Landy, muchísimas gracias, Landy, ya dijiste tus redes sociales, Jesús, tus redes sociales, ¿cuáles son? Si alguien quiere una consulta especializada en migración. Sí, el día de hoy estamos hablando que tenemos una cuestión especial, hablar con un especialista jurídico en inmigración, para cuestiones de, de cualquier tema que quieras hacer para legalización aquí en Canadá, pues es a veces costoso, pero tenemos un especial, en que solo 150 dólares van a poder las personas, que ahorita tenemos solo en el programa de refugio, para poderle asistir y ayudar, así es que busque nuestro grupo de WhatsApp, que aparece en nuestra página, saycanada.com, y ahí en las redes sociales usted podrá hacer todas las preguntas, y hay un seminario muy especializado, que es actualizado, sobre todo porque acaban de cambiar las normas aquí en Canadá, y es, usted tiene que estar al día en cuestión migratoria. Pues, ya lo saben, si quieren un consejo migratorio, aprovechen esta promoción que está muy buena, Landy, ojalá y te podamos tener otra vez un, un episodio completo, porque ese fue un episodio especial de Fuego a Fuego, de este festival, ojalá puedas regresar, y hablemos mucho más de tu carrera, está muy interesante, lo que estás haciendo, y lo que vas a hacer, y a dónde vas a llegar, entonces antes de que te vuelvas muy famoso, que regreses para acá, y este, y tengamos una entrevista completa. Quiero agradecer a, a Felipe, por habernos, este, hecho parte de, de este festival, vamos a, aquí van a estar apareciendo todas las redes sociales, tanto del festival, donde pueden comprar los boletos, y seguir a Felipe también, y obviamente a todos los artistas, que han estado con nosotros, el día de hoy, muchísimas gracias por habernos acompañado, muchísimas gracias Jesús, mucha suerte, a usted, buen espectáculo, muchas gracias, rompete una pierna, muchas gracias, cuídense mucho, les mando muchos besitos, y de verdad, vayan a este festival, que va a valer muchísimo la pena, como decimos aquí en francés, cambrón, cambrón, ay, 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 besitos, bye.